Dice Suelta la viejo El pasito tío El pasito tío Beto Eso De lo nuevo, nuevo Eso Uno más Maestro, comisario Dice Cuando eran las toreadas Cuando el jinete se montaba Desde el pinche piso ¡No! 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 Música Esto es parte de Guerrero ya ¡Ariba! Pablo S, suban ellos Que levanten la mano los que se sientan orgullosos de ser guerrerenses ¡Levanten la mano!